¿Con qué objetivos organizáis cada año este Festival de Magia? Bueno, pues mira, el objetivo es el siguiente. El proyecto de vacaciones en paz hay que aportar una pequeña cantidad, que aportamos todas las asociaciones, puesto que es un proyecto que suele estar subvencionado por la Junta de Extremadura, por la Agencia Extremeña de Cooperación, por la Diputación de Cáceres, por la Diputación de Badajoz, pero tiene otra serie de gastos, como son autobuses, son monitores que vienen y que hay que estar manteniéndolos durante los dos meses que están aquí. Además, es obligatorio que vengan, si no, los niños no podrían venir solos. Y bueno, pues nosotros colaboramos con una pequeña cantidad que hay que aportar a la Federación. Es para eso, pero no solamente es el proyecto de vacaciones en paz. Tenemos otro proyecto, que es una maravilla, en la que tres asociaciones, a través de nuestra Federación, se llaman Desayunos Solidarios. Y le damos una comida al día a más de 700 niños de edades comprendidas entre los 3 y 4 años. Y os puedo decir que es la única comida al día que es una comida nutritiva, porque es a base de leche, yogures, huevos, quesitos, quesitos el caserío. Y eso les viene, pues imagínate, les viene de maravilla. Y bueno, y cualquier otro proyecto que pueda surgir a través de nuestra Federación. Sí, claro, que tenéis muchos gastos, evidentemente se realizan este tipo de actividades pues para conseguir esos fondos, ¿no?, con los que sufragar luego, no solo vacaciones en paz, que es la avenida de los niños saharauis, los billetes que son carísimos, etcétera, etcétera, sino otras actividades. Efectivamente, tenemos que tener en cuenta que un billete, si no estuviera subvencionado, costaría aproximadamente unos 750 euros. Es una barbaridad. Claro, es muchísimo, si es cierto. Bueno, vamos a recordar dónde va a ser el festival, a qué hora, el día 7. Bueno, pues mira, tenemos aquí a nuestro gran mago, y ya no solamente mago, es un gran amigo, que es nuestro amigo Ferpa, que él es el que se preocupa de llamarnos y de decirnos, oye, la gala, ¿para cuándo? Que ya lo empiezo a publicar, ¿vale? Y bueno, pues él rápidamente lo organiza todo. Yo solamente tengo que hacer las entradas y reservar el Teatro Imperial. Él se ocupa de localizar al resto de mago. Él se ocupa de todo. Bueno, nos vienen desde Madrid, como es Tonio Belayos. Este señor es encantador. Este ya es el tercer año que viene. Nos vienen desde Talavera, la de Toledo, que es Aurelio Castilla. Nos viene José Mágico, que también viene desde los Santos de Maimona. Japón, Oscar, que nos viene de Cáceres. Y después, bueno, pues nuestra gran presentadora, lo más divertido que he visto yo en todos los días de mi vida, que es una gran mujer, además, que es Issy Cobos. Vale, es una cantante maravillosa y es la que presenta en todo momento la actuación. Y bueno, de verdad, es un espectáculo genial. Alguno de ellos ha trabajado en Madrid, en una sala que hay de magia. Y os puedo decir que la entrada son 45 euros. Aquí nuestra entrada son 5 euros y para menores de 10 años son 3. Entonces yo animo a la gente que venga el día 7 de marzo al Teatro Imperial, a las 8 de la tarde. Pasará una hora y media maravillosa, le costará poquísimo. Y hay una cosa que yo digo siempre, para que nosotros podamos ayudarlos, Don Benito nos tiene que ayudar a nosotros. Sí, es verdad que hay que llenar ese teatro. Bueno, 5 euros nada más la entrada, 3 euros los niños, que es una cantidad simbólica. Mira, una cerveza. Claro, y a vosotros se hace mucho bien. Pues imagínate, poder colaborar con Vacaciones en Paz y con cualquier proyecto que nos proponga nuestra federación. Bueno, hay que decir que todos los magos lo hacen de forma desinteresada. Bueno, sí, lo hacen de forma desinteresada, no cobran absolutamente nada. Algunos, por supuesto, debido a la distancia, se tienen que quedar por la noche en Don Benito, ellos se pagan su hotel, pero lo más curioso es que, como dicen, que es solidario, se pagan la entrada. ¡Ay, madre! ¡Qué detalle! Entonces, yo por eso... O sea, no solo es que no cobre, sino que encima les cuesta. Sí, sí, claro, encima les cuesta. Y entonces yo por eso insisto mucho, sobre todo a nuestras familias de acogida, en que si ellos hacen esto, las familias de acogida también tienen que hacer un pequeño esfuerzo. Claro que sí, pero además es un esfuerzo mínimo, ¿no? Bueno, imagínate. En este caso, comparado con ellos, fíjate, se desplazan. Bueno. Por lo cual, hoy están gastando gasolina, están gastando dinero en ese desplazamiento, se quedan a dormir los que viven más lejos, se tienen que pagar el hotel. Encima se pagan la entrada. Se pagan la entrada, sí, y no hay forma de decirle que no, que no, que no, hace falta que adquieren. Y que sí, que sí, y al final compran su entrada. Bueno, qué detalle, la verdad. Increíble. Increíble. Pues hay que apoyar a estos magos, hay que apoyar a la Asociación de Amigos y Amigas del Pueblo Saharaui de aquí de Don Benito. ¿Dónde podemos conseguir esas entradas en venta anticipada, Marisa? Pues mira, de momento, todas las familias de acogida disponen de esas entradas y las vamos vendiendo. Y si no es muy sencillo, marcar mi número de teléfono, 615 50 31 66, y yo lo acerco donde me digáis. Bueno, si no se han quedado con el número de Marisa, nos llaman aquí a la COPE y les damos el número de Marisa, sin ningún problema. Y después, bueno, el día 7, pues por supuesto, esta quicha. Y esperemos poner el cartel de entradas agotadas. Ay, ojalá, ¿no? Eso, vamos, eso sería algo maravilloso. Bueno, todavía resta, ¿eh? Y hay que animarse y conseguir esas entradas muy baratitas. 5 euros adultos, 3 euros niños. Efectivamente. Un espectáculo de magia y calidad, por supuesto, es genial, es una maravilla. Y todo lo que se recaude, pues para la asociación, para Vacaciones en Paz y para el resto de proyectos. Y bueno, también tengo que dar las gracias al Ayuntamiento de Don Benito, ¿eh? Por la colaboración que hacen con esta gala. Así es. Bueno, ¿cómo están las cosas de cara al próximo programa de Vacaciones en Paz? Creo que ya estáis trabajando en ello, ¿no? Sí, ya hemos empezado nuestra campaña y desde aquí animo a que acojáis un niño este verano, que es una experiencia maravillosa, genial. Llenarán vuestras casas de alegría y de sonrisas. Y nada, que os animéis, que es una experiencia inolvidable que repetiréis al año siguiente. ¿Necesitáis familias de acogida para traer un mayor número de niños? Sí, sí, claro que sí. Hay que sacar el mayor número posible de niños. Por eso siempre se necesitan familias de acogida. Porque es un proyecto educativo también. A los niños se les saca de los campamentos. Son 50 y 55 grados de temperatura a la sombra. Y allí... No aguantamos. Allí no, no, es que allí además no hay sombra. La única sombra es la de la Jaima. Y es tremendo. Después pasan unas revisiones médicas que se suelen detectar cosas sin importancia aquí. Pero que allí, pues a lo mejor por una otitis, un niño puede quedar sordo. Claro, toda la vida. Toda la arena del desierto. Efectivamente, toda la vida. Por ejemplo, lo último que ha habido, creo que ha sido un niño por la parte de Andalucía, no sé ahora en qué sitio en concreto, que estaba ciego. Estaba ciego. Y es que resulta que tenía unas cataratas congénitas. A ese niño se le ha hecho una operación. Imaginaros ya cómo son las operaciones de cataratas. Y ya ha vuelto a los campamentos viendo y con sus gafas. O sea, que es que se pueden hacer cosas... Lo que aquí se soluciona... Efectivamente. Sin ningún problema. Allí es un drama. Allí no hay ninguna solución. Allí no... No tienen nada. Efectivamente. Allí no hay ninguna solución. Entonces, y después, por supuesto, estos niños que vean cómo es una familia trabajando, porque allí no hay trabajo, son refugiados. Están en un campamento de refugiados. Que vean cómo es una familia, cómo hay un trabajo. Y después, bueno, también que se lo pasen, pues imagínate, divinamente, yendo a sus piscinas, yendo incluso... Hay muchas familias que sus vacaciones las acoplan para cuando ellos vienen, para poderlos llevar a la playa. Sí, que conozcan, ¿no? Y la playa, el mar. Y bueno, claro, es que para nosotros, para cada familia que acoge un niño, es un hijo más. Y bueno, es una maravilla. Y así se le trata, ¿eh? Como un hijo más. Efectivamente, como uno más. Y los niños que hay en cada familia también, como un hermano que están deseando, hermanas que están deseando que llegue. Efectivamente, efectivamente. Ellos cuando llaman, empiezan a preguntar por la familia, y cómo está mi hermano tal, cómo está mi hermana, como... Te preguntan hasta por los vecinos, es tremendo. Es maravilloso. Entonces yo animo a la gente a que esta experiencia... Claro, que la lleven a cabo. Que si se lo han planteado alguna vez, oye, pues que lo piensen, que lo abren en familia. Oye, la posibilidad de tener a un niño en San Maragüe en verano. Y después que somos una gran familia, y que durante el proceso, cuando los niños vienen, ellos no van a estar solos. Porque está la asociación, detrás de la asociación tenemos a una delegación saharaui, que es a través de donde vienen los niños, y tenemos a nuestra federación, que también apoya en todo momento, y es también a través de donde vienen estos niños. Entonces no van a estar solos en ningún momento, en caso de que necesitaran una ayuda, lo que sea, en todo momento cuentan con nosotros. ¿Cuántos niños vinieron el año pasado a través de Amal? A través de Amal vinieron exactamente 31. Don Benito y otras localidades, ¿no? Claro, es que tenemos en Quintana, tenemos en Guareña, tenemos en Rueca, tenemos en Hernán Cortés. Espero que no se me olvide ningún pueblo, porque ahora mismo así, de memoria, no... Bueno, te perdonarán. Seguro que sí. Bueno, 31, como mínimo llegar a esa cantidad, ¿no? Pues yo, a mí, bueno, me gustaría llegar a esa cantidad, y lo que me gustaría era superarla, claro. Aquí, en esta asociación en Don Benito, durante más de tres años, hubo 54 niños, 54 niños. Y era cuando los billetes valían una barbaridad. Era cuando había que abonar los 700 euros completos. Y, bueno, ya te digo, 54 niños. Bueno, pues eso de calle, bueno, claro, fue cuando empezó la crisis en toda España, y a nivel de España venían aproximadamente unos 10.000 y pico de niños. Y ahora nos cuesta un trabajo enorme llegar a los 4.000. Madre mía. Precisamente por la parte económica, quizás también por la incertidumbre de cómo acojo a este niño, la responsabilidad. Pero, bueno, yo a la gente le digo, es un hijo malo, si se cae, tiene que caerse. Y si se hace una herida, igual que si fuera nuestro, si no pasa absolutamente nada. Son niños y juegan y no hay ningún problema. Y les pasan las cosas que les pasan a los niños. Efectivamente, igual que a los nuestros. Pues, Marisa, que vaya mucha gente en este Festival de Magia, 7 de marzo, sábado. Yo espero que sí, porque yo sé que Don Benito es muy solidario, y lo repito siempre. A ver, Don Benito, os necesitamos para llenar ese teatro, y que nosotros nos podamos ayudar a ellos. Nosotros nos iremos recordando aquí en Cope Don Benito Villanueva, para que no se oí de la audiencia. Muchísimas gracias, Marga. Que se llene ese teatro. Que esperemos que así sea. Esperemos que sí. Gracias, Marisa. A vosotros. Gracias por atendernos. Bueno, pues nos vamos.